Hola, buenos días Muy buenas, bienvenidos a una nueva reacción chavales Estamos aquí en una reacción que sinceramente Es espectacular Tremendo tema que se sacó, bueno, tremendo tema Tremendo álbum que se sacó ayer, Trueno Literalmente de lo mejor que he escuchado en sí En mi vida, y hoy, bueno hoy no En los próximos días iréis teniendo Todo el álbum en el canal porque Ayer lo reaccionamos, como no, por Twitch Tenéis el enlace a mi Twitch En la primera línea de la descripción Y en un comentario marcado En la caja de comentarios, no lo vas a tener ¿Dónde lo vas a tener? Así que nada, espero que os guste la reacción La voy a intentar quedar sin cortes, ¿vale? Sin ningún corte, espero que no me lo bloqueen Porque ya lo subí una vez sin corte Y me lo han bloqueado, voy a intentar hacer como una especie de apaño O volverlo a subir porque Youtube tiene un algoritmo Súper raro, y a lo mejor me deja subirlo Y nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo Que hubo ayer por Twitch, si no me sigues aún Te lo recomiendo para que me vayas a enviar Tu reacción o lo que quieres que yo racione Y lo hagamos por ahí en directito Y hable con vosotros, y nada chavales, si os mola el videíto Y soy nuevo, de verdad os lo agradezco De corazón, que dejéis un like Y os suscribáis chavales, de verdad, os agradezco muchísimo Luego si ya me queréis seguir por aquí, por Instagram Eso ya sería otro rollo chavales, ya de verdad Os la pasáis, si os mola de verdad la reacción Seguidme por ahí porque ahí os vais a enterar de cuando salen todas Así que nada, como ya sabéis Tengo todo el álbum reaccionado de ayer Y seguirán subiendo los próximos días, ¿vale? No os preocupéis porque cada día de la semana que viene Incluso sábado, domingo, ahora que quedan Todos los días va a haber por lo menos un vídeo de este álbum Muchísimas gracias por el apoyo gente Y como siempre, a darle duro Yo, yo más, muchísimas gracias por ese follow Chavales, un seguidor para los... No, para los 800 Mami chula Lo que puede salir de aquí, tío Lo que puede salir de aquí Yo no sé, los que estéis viendo el vídeo Tanto los que estéis viendo el vídeo como los que estéis en directo Sí al romance Claramente amor puro entre Nicky, Nicole y Trueno O no Yo veo que sí Hostia, tío, te lo prometo O sea, me parece literalmente muy estilo americano Me parece muy estilo americano Esta entrada es muy puto estilo americano Ahora mismo, Argentina está cogiendo y se está subiendo en la ola Y es que no va a parar de surfear nunca, de verdad Mami no me digas que no Si sola chupia del trueno Mami chula Si te vas, tu amor Y más famoso que Lenon Dime tú Yo le llevo Vaya puto hitón Vaya puto hit O sea, por favor Lo que estoy ahora mismo en el directo ¿Me podías decir que esto no es un puto hit? O sea, prometo que es que me encantaría darle play y no pararlo nunca Pero es que es imposible, tío Que guapo, tío Ahora entra el trueno otra vez de ruta Pero la parte de estribillo Que creo que va a ser esto Esto va a ser estribillo seguro Se la acaban de hacer solitos Solitos Acabamos de llegar a los 800 seguidores en Twitch Un besico Si estás viendo este vídeo Pues me podías seguir Que no te cuesta nada Vamos a ello Bueno, me habéis dicho un montón Que cuando reaccione y haga las paradas Le retroceda Vamos a ello Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Más o menos Es que, o sea, chavales Me estáis diciendo que esta canción no retransmite Que estos dos están ahora mismo Pam, pam, fuerte O sea, pam, pam, fuertísimo ahora mismo Eso lo sabéis Tú, yo Y hasta el papa ahora mismo Pero vamos Fuertísimamente Esto Gracias por el follow Que buena, tío Me encanta porque no es Parte de trueno Estribillo Parte de Nicky Nicole Hasta luego, baby No, no, no Coordinamos Y hacemos cada uno su parte Pero los dos bien puestitos Me encanta Me encanta Pero vamos Derruta, chicos Derruta Vale, se acabó, chavales Canción Que literalmente Si no peta 2020 No lo peta nada Eh, dime bebesita remix Allí está El 31 Ahora mismo Mami chula está aquí Eh, se me sale Fuertemente No lo puedo No, no puedo Eh, está muy alto Dios mío Si son la lluvia del trueno Si son la lluvia del trueno Ahora lo voy comprendiendo Un poquito más Trueno, la lluvia Ya sabes, ¿no? Lluvia y trueno Eh, pam Lo pillas Te tengo que hacer más esquemático Por favor No, no te lo voy a hacer más esquemático Keith Lee Muchas gracias, tío La parada del niego Es brutal Porque no te lo esperas No te lo esperas nunca Ni aunque la hayas repetido ya dos veces Que yo me queda igual Digo, ¿cuándo entra? No te lo esperas Es brutal Aquí hay tema Aquí hay tema Pero vamos No sé si lo estáis entendiendo vosotros también Pero esto está a otro nivel O sea, está a otro nivel Eh... Lo siento Pero... Yo soy así Me quiere a mi Dejo a su novio Porque era un wannabe Si no te contestaba Es que estaba por Madrid Yo soy así Che que Me fui Me fui 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 Tío Me encanta Joder Es muy bueno Tío Muy bueno Miguel Te quiero Tío De verdad O sea, no lo sabes Cuánto te puede llegar a querer una persona Yo Más que nadie Hostia Esta es la foto Para la posterioridad Foto de Literalmente Matrimonio Claramente O sea, yo lo siento mucho Pero ya está claro Trueno y Niki Niki Trueno Eh... True Niki Como lo queráis llamar Es una realidad Madre Vaya 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 Bit Bizarra Hijo Estás en otro puto nivel Cariño Eh... Sigue Sigue tío Sigue Porque no sé Si ya te vas ahí a producir a Estados Unidos O a casa de tu vieja No lo sé Vaya locura Tío Cuidado a este boomerang Ese boomerang tenía un peligro Tenía un peligro mortal Ese boomerang Cuidado Cuidado Yo soy tu de los niños Surrí de esta área Y cuando me rap Me aplauden todo a mi primaria Yo soy tu de los niños No, el rap no es cualquiera Yo soy de la boca Y de acá De la bombonera ¿Con cuántos años en concreto? ¿Con cuántos años? Porque claro A mí me pilla ese chaval Ahora mismo Pero ahora mismo Se pone aquí Enfrente mía Me pega dos juantas Y encima me rapea Yo soy tu de los niños Caralmente los intentes Yo soy de la boca Y de acá De los dos puentes ¿Qué? Espectacular 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 La repareja Guachos No puedo escuchar esto más O sea Es que es terrible O sea Es terrible ¿Cuántas canciones son en concreto? Porque si van a ser de este nivel Yo sinceramente me voy Yo me piro Así te lo digo Me voy ahora mismo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete What the fuck Son siete Madre mía Vaya tema Y bueno Aquí nos quedamos Sinceramente Espectacular Es que no hay otra cosa Que decir esta canción Que es espectacular Así que nada Si quieres ver la continuación Del álbum Como te he dicho antes Se irán subiendo Los próximos días Muchísimas gracias por el apoyo Like, suscripciones Si eres nuevo os agradecen Y nos vemos la próxima Chao Chau 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 Chau